buenos días buenas tardes como están todos y todas en este día les voy a preparar una delicia unos espaguetis blancos y comenzamos para eso vamos a necesitar crema estoy usando de esta una taza y media voy a usar leche cantidad necesaria depende si lo quieren muy espeso la crema voy a estar usando la mitad de un queso philadelphia dos ajos sazonador de pollo en polvo un cuarto de cebolla queso mozzarella y span el span ya lo tengo cortado como ven y el espagueti pueden usar la marca que quieran yo voy a estar usando esta y comenzamos vamos a estar cortando nuestra cebolla y nuestros dos ajos lo más delgado que podamos porque no queremos que se miren los pedazos grandotes en nuestro espagueti que vamos a estar haciendo ya cuando la doremos se va a reducir más el tamaño también espero les guste esta receta porque aquí en casa nos encanta especialmente para los niños es una receta bien fácil de preparar y le puede como yo voy a estar usando spam aquí nos encanta el spam pero le pueden estar poniendo jamón pueden ponerle pollo con jamón y pollo también queda bien deliciosa aquí tenemos nuestro ajo y nuestra cebolla como ven ya yo puse una cucharada de mantequilla y vamos a estar poniendo nuestro fuego a fuego medio yo le voy a estar poniendo un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla nomás tantito ahí vamos a estar dorando las cebollas y luego ya que se estén acabando de dorar le vamos a incorporar el spam para que se dore poquito le vamos a estar poniendo primero la cebolla y luego en unos 2 minutos le ponemos el ajo como ven nuestra cebolla ya está cambiando de color ahorita le vamos a incorporar el ajo y en un ratito le vamos a incorporar el spam para que se dore tantito y esto ya va oliendo delicioso luego le vamos a estar incorporando el spam y este vamos a esperar que se nos dore un poquito vamos a estar incorporando todo para licuar el queso crema nuestro sazonador de pollo en polvo y leche ahorita le voy a estar echando nomás un poquito más de la mitad del vasito este y vamos a ver como nos va quedando y licuamos como ven nuestro spam ya está agarrando ese color doradito ahorita le vamos a estar incorporando lo que licuamos aquí y esa va a ser nuestra salsa para el espagueti y ahí lo vamos a dejar cocinar a fuego medio para que no se nos pegue moviéndole para que no se nos pegue y cuando ya vaya a estar yo le voy a estar poniendo es como una tres cuartos de taza de queso mozzarella para que nos de un sabor diferente y nos de un poquito más de espesor y aquí yo tengo ya mi agua calentando y le voy a estar poniendo un pedacito de cebolla dos hojas laurel y dos ajos lo voy a estar poniendo en esta canastita para ayudarnos a sacarla sin problema y esta la ponemos aquí adentro del agua y ahí va a agarrar su sabor y ahorita le vamos a estar incorporando el espagueti le vamos a estar echando una cucharadita de sal y poniendo nuestra pasta y siempre deben de fijarse en la cajita dice que tantos minutos como yo la voy a estar poniendo diez minutos y la voy a probar porque a uno les gusta que quede más durita a otro les gusta que quede más suave la pasta depende como les guste pero dependiendo de la marca que usen vean las instrucciones en la caja y yo le voy a estar poniendo un chorrito de aceite para que nuestra pasta no se pegue y le vamos moviendo suavemente hasta que ya nuestra pasta vaya entrando toda el agua y ahorita la dejamos cocinar por unos diez minutos después de diez minutos de cocción le vamos a sacar todo el agua le escurrimos bien todo el agua y lo vamos a echar allá donde tenemos nuestra salsa para el espagueti vamos a estar echando nuestro espagueti aquí y vamos a estar incorporando bien que se que agarre toda la salsa y le voy a estar poniendo este queso para que se se vaya deshaciendo aquí ahorita nomás lo vamos a cocinar lentamente por unos tres cuatro minutos y ya va a estar listo para la mejor parte y como ven así nos quedó nuestro platillo miren se mira y está delicioso y como dice mi esposa ya llegó la probadera vamos a ver qué tal nos quedó nuestro espagueti blanco me gustó mucho como el espagueti me dio muy diferente sabor quedó muy delicioso delicioso amigos y amigas y en este momento les quiero pedir que se sigan que sigan viendo nuestros videos que los compartan que les den like eso nos ayuda mucho para seguir haciendo recetas para que otras personas puedan hacer estas delicias fáciles y rápidos recetas rápidas de preparar y nos vemos en el próximo video adiós nos vemos en el próximo video